Sin duda alguna para toda la juventud santaneca, esta pista de hielo les ha caído como anillo al dedo. Muestra de ello son estas jovencitas, quienes decidieron venir a disfrutar entre amigos. Aunque se preparan por primera vez para patinar sobre hielo, aseguran que los nervios están controlados. Sí, primera vez, solo lo he visto en multiplaza. No, ahí sí no me atrevía yo a andar sobre hielo, primera vez. Esta es mi primera vez, solo en patines así, normal. ¿Crees que vas a superarlo? Sí, cayéndome varias veces, pero sí. Una nueva aventura en la ciudad morena, y por qué no decirlo, una gran experiencia para los santanecos. Es algo que por primera vez en Santa Ana y los santanecos se han abocado bastante a poder practicar la aventura de patinar sobre hielo. Creo que poco a poco se va agarrando la práctica y con los 25 minutos que se le ofrece al público, creo que son suficientes para que las personas puedan acoplarse a la pista de hielo. Si usted quiere disfrutar en patinar sobre hielo, lo único que usted tiene que tener es el dinamismo y la seguridad. Por primera vez en Santa Ana se disfruta esa pista sobre hielo, que estará disponible para todo el público hasta este próximo 5 de enero. Con imágenes de Jaime Gómez y Asenir Ramos, ATV Noticias.